¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a jugar una nueva partida Pero esta vez se trata de un minijuego de matar a la gente, como estáis viendo, con bodas de nieve Y la verdad que mola muchísimo, os encantó el primero que subí Y como van vuelta a poner la nieve, vamos a jugar unas partiditas Y si veo que os gustan, seguiré trayéndolas al canal Antes del vídeo me he puesto el micrófono y les he avisado que solamente maten con lo que se llama bodas de nieve Y espero que me hagan caso, porque me han dicho que sí, así que vamos a ver si así es Vamos, y yo creo que puede molar muchísimo, vale, de momento lo están haciendo bien Puede que algún puñetazo se escape por ahí Uf, madre mía, me están hinchando Compañeros, me han vendido, mi equipo me ha vendido También os recuerdo que tenéis en la descripción una página en la cual podéis conseguir un montón de juegos A un precio, la verdad que increíble, es decir, imaginaos que en la tienda vale el Call of Duty a 60 euros, ¿no? Pues en la página lo vais a encontrar por menos de 30, por lo tanto os recomiendo muchísimo esa página Es una página muy fiable, en la cual, como digo, podéis acabar a encontrar tarjetas PSN, un montón de cositas Y está a un precio increíble Vamos, vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, no me ha contado a la baja, tío Compañeros, compañeros Huye, huye, zoco, huye, zoco Vale, 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 perfecto, perfecto Tengo que intentar darle Este es mío, este es mío Este es mío, vamos chico No, 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 no Vamos Y es lag A ver, a ver, a ver, me ha pegado un tirón increíble ahí Pero tío, ese hombre ya está muerto, compañeros Tenéis que matarlo sí o sí Vale, cogemos 9, que son el máximo que se pueden recoger Había uno que estaba súper tocado Y que por culpa de ese tirón que me ha dado ahí Uy, 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 le va a dar un puñetazo, por favor no lo mates, no lo mates a puñetazos Será que se ha quedado sin bolas de nieve Y por eso, uy, 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 este Uy, uy, este, uy, uy, este Vale, vale, le engancho, le engancho Otra bola Otra bola Vamos Vale, buenísima Uy, 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 no, no Que le doy, que le doy, que le doy puñetazos Cuidado, cuidado, cuidado con eso Cuidado con eso, que eso es peligroso Vamos Madre mía, como estoy fallando ese Vale, vale, le he dado, le he dado Tiene que estar a un toque Tiene que estar a un maldito toque Lo que pasa es que igual no se dan cuenta Y aprovecha todo el momento ahí para seguir tirando Vale, vale, lo están matando Madre mía, yo creo que me estoy llevando aquí toda la asistencia de la partida Los estoy poniendo todos finos Pero no consigo hacer una baja ahora mismo Vamos Uy, 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 encima es que tengo mucho lag, tío Encima Cosas que tiene estar aquí en el pueblo Vamos Ese sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Si lo he matado? ¡Lol! Pero, pero A ver A ver, lo mismo es normal En serio, quiero irme de aquí Uf, uf Cuidado, cuidado En serio, en serio Esto de estar aquí en el pueblo Esto es lo que tiene mi internet Polerino ¿Vale? Ese tío que está ya casi muerto Vamos, le meto con eso Bueno Pues nada Seguiremos aquí con nuestro lag Hasta que mi equipo Vale, por lo menos si estamos ahí matando Yo No puedo hacer más Ahora mismo con mi lag No puedo hacer más Pero bueno, está siendo divertido Por lo menos si estoy ayudando ahí al equipo Aquí es lo que pasa Que igual no te dan mucho Pero que tiro masípico, ¿no? Tío, igual no está ni aquí Y yo estoy lanzando bolas de nieve Vamos Esa le he dado Esa También Vamos No, le he dado sin querer Le he dado sin querer Sorry, sorry Lo siento Lo siento Espero que ahora no me dé Porque si no Se va a liar Van a ir todos ya puñetazos Y se va a acabar esto Vamos Vamos En serio Qué bien que estén jugando así, ¿eh? En serio Es lo más difícil Encontrar Una partida Y jugarla Y que la gente no juegue mal ¿Vale? ¿Vale? Compañeros Compañeros Me van a tirar Me van a tirar Y estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Eso es lo malo De que cuando te matan Y reapareces Que estés tú por aquí Mientras que vienen los otros Vale, creo que tengo las nueve, ¿no? Vale, vale, vale Voy a ayudar al equipo rápidamente En serio Cómo mola Esto es una maldita pasada La verdad que es muy, muy divertido Jugar este tipo de partidas Lo malo que solamente Me dejaron invitar hasta seis Por eso no he podido invitaros a más Vamos Buenísima Vamos Voltereta Vamos ahí Madre mía Parece que lleva un arma Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos Vamos Perfecto, perfecto Lo matamos, lo matamos, lo matamos Me subo Cojo bolitas de navidad Estas Testosterona Madre mía Testosterona Igual me hace matar En plan que tenga más fuerza, ¿no? Vale Ese tiene que estar muerto Vamos Perfecto Y este También Vamos Madre mía Estoy en racha Estoy en racha Estoy en racha Cogemos esto Cogemos esto Tengo que subirme aquí arriba Tengo que subirme aquí arriba Me matan Vale, vale, vale Un aperitivo Un aperitivo No tendré por aquí, ¿no? En plan Porque sí Venga, venga Vamos Como un poquito más Vale, vale, ya está Ya está Yo creo que con eso Vale Vamos Como veis Si sentís Fuegos artificiales o algo Es porque estoy grabando esto Justamente el último día del año Es decir, el 31 Y la verdad Y la verdad Como ya mañana lo quitan Estoy preparando un montón de vídeos De navidad Para que tengáis Unos cuantos Con estas actividades Porque como sabéis Solamente dura Muy pocos días Es más Está solamente un día O creo que no llega ni al día Así que Si le doy la cabeza Lo tiro Vamos Un poquito más arriba Vamos Creo que lo tiro No, tío Maldito lag Vale, vale, vale Pero he tenido ahí una racha Muy, muy épica Y esa Ese momento Vale, vale Tengo que coger Tengo que coger Voy a ayudarte Voy a ayudarte Vamos, corre zoco Corre zoco No puedo correr más No puedo correr más Vamos, vamos, vamos Vamos Una más Y muerto Otra más Otra más Eso es, muerto Espera, espera Este hombre está muerto Sí No se haga aquí el hecho Ah, lo he matado, lo he matado, lo he matado Es que claro Me ha contado la baja A la media hora Uf Pilla, pilla, pilla Zoco, pilla, zoco Pilla, zoco Pilla un poquito de nieve Pilla un poquito de nieve Pilla otro poquito más No, no, no Ese va a dar un puñetazo Uf, espero que no, espero que no Vale Vamos Vamos, perfecto Perfecto Ahora sí, ahora sí Ahora sí estoy matando aquí a tope Ya ves Ese por aquí Ese por allá Vamos, otra más Racha de baja Si es que estoy ahora mismo Imparable Coge bolas Coge bolas Voy a ayudar a mi compañero Cojo otras tres más Corre, compañero Volteretas o algo Vamos Lo tiro al suelo Este también Vale Voltereta Eso por ahí Voltereta Para que no me pueda dar Vale, vale Ahora que está No, no, no Uf, uf, uf Manda puñetazos Manda puñetazos Corre zoco Vale, le doy Voltereta Le doy No tío, no me pegués No Espero que haya sido porque No tenía Porque si no Si veo que lo está haciendo todo el rato Esa persona La voy a expulsar Salgo de la lista Y la expulso Porque es lo que me habéis dicho muchas veces Y es lo que voy a hacer Vale, voy a ir para allá Voy a ver quién es el que está golpeando Y lo expulso Vale, 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 vale Es más, creo que es Este no es Vale, perfecto, perfecto Eh, ¿qué está pasando? Ah, vale, vale, vale Me han tirado una bola de nieve Me han tirado Vamos Este está a punto de morir Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Vamos, buenísima Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Queda, 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 queda Perfecto, perfecto Coge Bolas de nieve A ver si veo Alguien que pegue puñetazos Y aunque sea de mi equipo Me da igual del equipo que sea Es decir Se está pegando puñetazos Está haciendo trampas Y va a la calle Así que venga Seguimos cogiendo esto por aquí Creo que hay testosterona de esta Y creo que nos puede venir bien Eh ¿Puede ser esto? Madre mía En el aire Conforme la pillaba Han matado Vamos muy igualados Yo creo que esto Va a estar muy, muy complicado Ha cogido la testosterona Vale, uno de mi equipo Perfecto Madre mía Como celebran aquí en mi pueblo Tirando fuegos artificiales al máximo Perfecto, perfecto, perfecto Vale, venga, venga, venga Vamos, compañeros Vamos, compañeros Es que no sé ni lo que estoy haciendo Uy, me han tirado Me han tirado, madre mía Ahí mi compañero se ha partido un tobillo Vale, cuidado, cuidado Vamos Este creo que viene a pegar puñatazos Corre Corre Porque hay uno que le queda nada No, ese no es Vamos Recogemos, recogemos, recogemos Bolas de nieve Bolas de nieve Bolas de nieve Y Ostras tú Ostras tú La que me han metido Vamos Voltereta Voltereta Oh Qué buena, qué buena Qué buena es Este hay que matarlo Hay que matarlo Por favor que no me mate Vale, le he tirado una No, no me ha dado la baja Pero en realidad tiene que estar tocadísimo Le sacamos ahora mismo Tres de ventaja Ujo, esta es muy buena Tres de ventaja A falta de dos minutos Muy bien tendrían que hacerlo Y creo que lo puede hacer muy bien Y ganarnos Pero vamos Aquí estamos con unos liados Le hacemos bukake Le hacemos bukake Vamos Está nada Vale Estoy viendo a uno que está pegando puñatazos Vale Ese por lo tanto va a estar expulsado Venga, 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 venga Vamos Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo bolas de nieve Y voy para allá Espero que igual se ha equivocado También puede ser Así que voy a darle una oportunidad Y si veo que está por allí Dando puñatazos Lo expulsaré Eh A ver, a ver, a ver Es que claro Si te quedas sin bola de nieve Golpea sin querer Entonces Puede ser Vale, no No está golpeando sin querer Así que Vale, no Está cogiendo Está cogiendo bolas de nieve Por lo tanto Vale, vale, vale Parece que lo está haciendo bien Parece que lo está Uy, ese se ha quedado justamente ahí Sin bola de nieve Vale Agachamos Tiramos Está a nada, eh Está a nada Está a nada A nada Compañeros, por favor Matalo, matalo, matalo No Estamos igualados Estamos igualados Necesito nada para coger una bola de nieve Vamos 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 Coge, coge, coge Tío, necesito que mis compañeros me vean A ver, a ver, compañeros A ver, compañeros Que tengo aquí uno Por favor, matalo Uy, ese me ha dado un puñetazo que flipa Vamos No, tío Lo tienen detrás Lo tienen detrás a uno Creo que el que me acaba de matar Creo que lo tienen a nada Es decir, con una bolita de nieve que le tire No sé, no han remontado, tío No se han remontado Coge, coge bolas de nieve Corre, zoco Quedan 36 segundos Uf, no puedo morir más Ahora mismo no puedo morir más Vale, 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 vale Tengo que fijarme en el que le quede poca vida Vale, este tampoco le queda mucho Vamos Vamos Un poquito Más Un poquito Es que que lag Es que que lag, tío ¿Cómo me han matado, tío? Ahí se están metiendo ya puñetazos, creo Madre mía, ya nos hagan tres puntos Es que es normal Han empezado, creo que ahora Pegarse puñetazos al final Para ganar la partida, supongo Y ya, ya prácticamente imposible Pero bueno No pasa nada Vamos a ver si hacemos alguna baja más Perfecto Uy, 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 uy Es que cuando te meten en la cabeza Te dijan Y además con el lag que tengo encima Es que no puedo hacer nada más Pero bueno La verdad que la partida ha estado muy bien Ha estado muy entretenida Han jugado más o menos bien, creo Igual a veces se le ha escapado Algún un puñetazo Pero bueno Creo que dentro de lo que cabe Lo han hecho bien Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha sido así Agradecería muchísimo Si votéis el vídeo Suscribéis si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!